9 y 37, le damos la bienvenida a quienes nos acompañan a esta tertulia hoy, si de miércoles, nos está faltando uno, pero saludamos a quienes están ahora, a Susana Mangana, a quien ustedes escucharon. Hola, muy buenos días. Gabriel Masarovich. Muy buenos días. Y Francisco Fáil. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. Vayamos al primer tema que tenemos agendado para hoy, que nos lleva a la política nacional. Le pedían que hablara y habló. El expresidente Tabaré Vázquez volvió a aparecer ayer haciendo consideraciones sobre diversos temas políticos de actualidad. Entre otras cosas, respecto al fallo de la Suprema Corte de Justicia que declaró la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley interpretativa de la ley de caducidad, dijo que comparte la posición del Frente Amplio y en particular de lo que ha declarado su presidente, Mónica Xavier, aunque aclaró que hay que respetar y acatar lo que dice la justicia en este país. También hizo un guiño a la interna del Frente Amplio al intervenir en la discusión sobre los supuestos dos equipos económicos de gobierno. Los impuestos los debe marcar el Ministerio de Economía en acuerdo con el presidente José Mujica. Fue lo que dijo Vázquez. La Constitución es muy clara en lo que tiene que hacer el Ministerio de Economía y Finanzas y es muy clara en lo que tiene que hacer la OPP, la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. ¿En el tema de decir a quién le toca, por ejemplo? Al Ministerio de Economía y Finanzas. Los impuestos los debe marcar el Ministerio de Economía y Finanzas en acuerdo con el señor Presidente de la República. En acuerdo con el señor Presidente de la República que es quien finalmente marca la conducta de la política económica con el Ministerio de Economía y Finanzas cumpliendo su función. Ahí están las palabras de Vázquez en lo que algunos marcan, por supuesto, como un apoyo al Vicepresidente Astori por elevación apoyando al Ministro Fernando Lorenzo. Antes de empezar saludamos a otro Fernando. Fernando Skriña que ahora sí está en la mesa. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Hablemos entonces sobre la reaparición de Tabaré Vázquez. ¿Quién empieza? Gabriel. Sí, no hay problema. Primero me hago cargo de la definición del peinado de Susana porque si no quedaste iban a pensar que fueron otros. Fue mía la definición. Segundo, yo creo que bueno, primero que está claro que Tabaré Vázquez cada vez se está involucrando más todo el año sabático o dos años sabáticos de tomado se están yendo, se está involucrando cada vez más en los posicionamientos políticos. Además me parece bien, creo que es una figura política de enorme peso tanto en la izquierda como en la escena política nacional y está bien que opina. En segundo lugar, a mí me parece, sobre el tema para separar, ¿no? Sobre el tema económico, está bien que el Ministerio de Economía tiene que dar la posición, lo hablábamos la semana pasada. Obviamente la última palabra la tiene el Presidente de la República, él dijo las dos cosas, digo, ¿no? Y me parece que es interesante eso también porque parece ser que, yo vuelvo a decir, yo comparto respaldo a Lorenzo, me parece que hay que hay que dar señales claras de respaldo porque no se puede debilitar un ministro graciosamente y al santo botón con un debate dado a través de los medios, pero no es un área ni exclusiva ni coto cerrado de un sector del Frente Amplio de la política económica. En la forma está bien. Yo lo que creo, que en esto, después me guardo de la Suprema Corte de Justicia para la segunda intervención, porque si no es muy larga, que lo que no se puede ocultar es que aquí hay un debate en la izquierda, y debería haberlo en todo el país, que es lo que hablábamos el otro día, de cuál es la situación económica nacional y regional y hacia dónde tenemos que salir y cuál es el rumbo. Y hay un debate. ¿Hay que cuidar las formas? Sí. Pero cuidar las formas no puede significar evadir ese debate, darlo donde hay que darlo y ver hacia dónde vamos, porque hay diferencias de opiniones y no se pueden reducir a la OPP, Ministerio de Economía o MPP, Asamblea Uruguay. Hay diferencias de opiniones, hay sectores de la sociedad en la derecha política que plantean una cosa y hay opiniones diferente en la izquierda. ¿Se tiene que dar en el ámbito del gobierno? Bueno, el presidente llamó al Consejo de Ministros. Yo creo que también se tiene que dar en el Frente África. Se tiene que dar. No hay que ocultar ese debate. Yo, bueno, voy a empezar al revés. Voy a empezar por los dichos del expresidente Vázquez respecto del acatamiento de la justicia. El expresidente dice, hay que acatar y respetar lo que resuelve la justicia en este país. Por supuesto que eso es totalmente compartible. Ocurre que todos tenemos que tener muy presente que es el mismo Tabaré Vázquez que dijo, las mayorías se equivocan y que por tanto no había que acatar dos mandatos muy claros de la opinión pública. Entonces, de aquellos vientos, estas tempestades, ¿no? Yo leía el otro día que el Frente Amplio se había llevado por delante la instrucción número 5 y la 6 de las instrucciones del año 13 de Artigas que decía que hablaban de la separación de poderes y la necesidad de respetarse mutuamente, ¿verdad? Entonces yo decía, ¿cómo no se van a llevar por delante al poder judicial si se llevaron por delante el principio que la soberanía radica en la nación? Y estas cosas son muy graves en un país. Yo creo que Tabaré Vázquez, al igual que muchos integrantes del gobierno, tienen una enorme confusión de lo que es ser demócrata y ser republicano. No alcanza el Estado contra la dictadura para ser demócrata, ¿verdad? Ser demócrata implica aceptar el respeto a las minorías, aceptar la separación de poderes. Y yo escuchaba un reportaje que le hicieron al senador Agassi que habló del necesario equilibrio que deben tener los tres poderes en una época del país determinada, ¿verdad? Y digo, esto me suena de algún lado. Y los que tenemos ya canas y vivimos otras épocas del país en nuestra juventud, recordamos que eso lo habíamos escuchado a otra gente. Y está escrito. Yo le digo de acá al senador Agassi que no se preocupe mucho en escribir comunicados, porque toda esa filosofía de que el Poder Judicial debe estar en consonancia o en equilibrio con el resto de los poderes, en sus fallos, está escrita en el acto institucional número 8, que desguazó la Constitución de la República derogando la sección 15. Y yo lo tengo acá escrito. En el acto institucional número 8 se dicen cosas parecidas a lo que dice hoy la senadora Toponazki y la senadora Agassi. Dice una cosa así muy breve, pero creo que es una muestra en los considerandos. Dice, la función jurisdiccional es una expresión pura, perfectamente separable en el complejo de las actividades que abarca el Estado, pero debe ser liberada de las naturales desviaciones. Después dice, hubo pues una sobreestimación del concepto de poder referido a la justicia y una subestimación del mismo referido al Poder Ejecutivo. Y concluye, y subrayo. Esto explica, dice el acto institucional número 8 de la dictadura, en esto está, si se quiere, la raíz de los permanentes desajustes entre la voluntad jurisdicente y la voluntad del Poder Ejecutivo. Y entonces yo digo que acá obviamente este gobierno no pretende seguramente derogar la sección 15 de la Constitución, pero sí la senadora Toponazki anuncia que quizá en el futuro habría que reformar la Constitución porque le parece un absurdo que exista un único tribunal supremo que resuelva. Y digo, ¿cuál sería el otro? ¿Sería el Consejo de la Nación? ¿Sería el Poder Ejecutivo? ¿Quién resolvería si el fallo de la Suprema Corte de Justicia no le viene bien al gobierno de turno? Porque esta sección que molestaba a la dictadura, la molestaba porque los fallos del Poder Judicial muchas veces no eran consistentes con lo que el mandón de turno quería. Y esas cosas tenemos que advertirlas, porque con esta misma sección del Poder Judicial, antes del golpe de Estado, antes de la dictadura, también se preservaron garantías. Entonces, no alcanza con haber estado contra la dictadura o haber estado preso o haber sido torturado para ser demócrata. Ser demócrata es asumir que se vive en una república, es asumir las formas y las libertades. Y entonces yo lo que digo desde aquí es que tenemos que ser muy cuidadosos los uruguayos. Cuando hay dos pronunciamientos respecto de los cuales el señor Vázquez dijo, las mayorías también se equivocan, y cuando ahora quiere amparar un fallo de la justicia que no hace otra cosa que corroborar lo que fue la voluntad del pueblo que antes él desconoció. Vázquez habló y habló como presidente. Creo que hay una cuestión simbólica muy fuerte. Estaba el presidente actual y el ex vicepresidente de la República en el mismo acto. El presidente actual se retira en silencio y el expresidente es el que habla. Y cuando habla, lo hace como si fuera presidente. Es decir, frente al problema que hubo en la Suprema Corte de Justicia de la sonada de un conjunto de ciudadanos que el viernes pasado entraron a la Suprema Corte de Justicia, el presidente en función, es decir, Mujica dijo que era algo feo. Quedó en buena parte de la opinión pública un retrobusto amargo de ser un poco más explícito, un poco más claro, no feo o no feo. Creo que es algo que políticamente merecía otra calificación, sea cual fuere. El que termina calificando el episodio y todo lo que ocurrió en torno a la Suprema Corte de Justicia es Vázquez. Vázquez le da una serenidad, una templanza, una reafirmación de ciertos valores que opacan enormemente al actual presidente de la República. Es como que simbólicamente están los dos tipos en el mismo acto, se va el que es actualmente presidente, queda el que era el presidente y dice lo que tiene que decir, lo que mucha gente está esperando incluso dentro de la izquierda, que diga el presidente. Dando una señal muy contundente hacia dentro de la izquierda en un sentido de vamos a respaldar al asterismo, es decir, toda esa pavada de varios impuestos, varios equipos económicos se acabó y dos, la justicia es independiente y hay que respetarla. Me parece que son signos contundentes que lo ponen de vuelta en carrera a Vázquez porque en definitiva la sensación que había quedado la semana pasada era que era una gran murga del Frente Amplio, que era una cosa que estaban dispuestos a hacer un juicio político como una intervención internacional contra la Corte, como gente tentada de apoyar y nunca nadie diciendo nada contundentemente en contra de lo que había ocurrido el otro día en la Suprema Corte de Justicia. En fin, todas cosas que daban como un borbollón, no sé si murga porque suena despectivo, pero borbollón sí, como poco claro, ¿no? Con un presidente que dice chefeo aquello, bueno, habla Vázquez y la barra se organiza, ¿no? Dice, y el que, yo estoy de acuerdo con quién, con Mónica Sabie, que da también la sensación, dice Vázquez, de alguna forma, de la organicidad del Frente Amplio, es la presidenta del Frente Amplio, yo apoyo a la presidenta, eso es como, viene a recordar el manual de instrucciones, ¿no? El manual es, este presidente tiene que decir estas cosas, el que habla o la autoridad mayor del Frente Amplio es Mónica Sabie, y en ese sentido reposiciona, recentra al Frente Amplio, lo cual le hace muy bien a todo el mundo, a todo el mundo, lo que sí deja muy, entre paréntesis, la autoridad del presidente de acá a los próximos dos años, ¿no? Porque va a pasar a ser el filósofo de café que tenemos luego, ¿no? Es una cosa que es un tipo que habla, pero que no arregla nada, ¿no? El presidente Pepe Mujica ya ha dicho que hay que apoyar la candidatura de Vázquez, ¿no? A mí me parece que hay que entender este tipo de declaraciones de Vázquez como por alusiones, es decir, creo que incluso en esta tertulia, Pancho, si no recuerdo mal, incluso alguna vez ha dicho, sería bueno conocer qué piensa el candidato, o si se va a candidatear, qué es lo que piensa al respeto de todos estos temas, y entonces se ve de alguna manera obligado a responder, y yo creo que tampoco es nada nuevo, ¿no? Sorprende, siempre se ha dicho que el estilo de Vázquez es, a unos les dice quizás una cosa, a otros los conforma con otra, no estoy calificando si esto es bueno o malo, si es una estrategia, lo que sí creo es que es mucho más cauto, más moderado, una persona más pausada, sobre todo, de cara a hablar con los medios, eso también es importante, ¿verdad? Porque efectivamente él habló, no sé si como presidente, pero como un expresidente seguro que sí, o como alguien que está en carrera, presentarse de vuelta, y lo que nos recuerda a todos es las cadenas de mando, ¿no? El respeto a la institucionalidad, a las jerarquías, al papel de Mónica Javier, con quien evidentemente ya demuestra tener, por lo menos en este momento, una buena afinidad, empatía, es decir, es como que casi casi nos está dando pistas de cómo armaría él un equipo de trabajo de cara a la interna de las próximas elecciones. Por otro lado, yo creo que, y lo reitero porque ya lo dije hace un par de semanas cuando tratamos este tema, a mí me parece que debe ser así. Coincido con Gabriel en que es sano y tiene que haber ese debate sobre qué tipo de modelo económico, si miramos hacia la región, pero sin olvidarnos del mundo, todo eso siempre se ha discutido y hay que hacerlo, pero finalmente alguien tiene que ser el timón, alguien tiene que ejecutar esas políticas económicas y si está decidido y está especificado incluso en la Constitución cuál es el papel que le cabe al Ministerio y por tanto al Ministro de Economía y Finanzas, punto, ahí termina la discusión. Quiero decir, él tendrá que ejecutar el acierto, el error, luego me diremos qué se llevó a cabo, pero lo que no puede ser es esa sensación de desorganización, de caos, de decir, bueno, esto no nos gusta, entonces salimos con otra contrapropuesta y eso creo que genera malestar en la interna del propio Gobierno, del propio Frente Amplio, pero que finalmente ese desorden se transmite a los ciudadanos. Y ojo, aquí quiero ejercer de Europea una vez más, recordemos que en tiempos de bonanza económica cuando las cosas van un poquito mal se toleran mejor, pero cuando después vienen las crisis, el periodo de recesión, nos acordamos de por qué no pusimos el freno antes, por qué no llamamos al orden a nuestros gobernantes, a nuestros políticos y entonces es bueno que Uruguay, que en ese sentido hoy goza de otra situación económica, pueda tomar esos recaudos, ¿verdad? Y bueno, yo pienso que una vez más Vázquez lo que nos está diciendo es, quédense tranquilos, que yo tengo un estilo también de Gobierno muy diferente al de Pepe Mujica. Para complementar lo que decías, Vázquez fue realmente muy medido en sus declaraciones, quizás con algunas diferencias según el tema. Como veíamos, en cuanto a la conducción económica, él se decantó por una posición, claramente dijo ese Ministerio de Economía, el que tiene que estar a cargo de esa área. En cuanto a todo el entrecho con la Suprema Corte de Justicia, lo primero que dijo fue, hay que respetar y acatar lo que resuelve la justicia en este país. Y por otro lado, que no va en contra de esto obviamente, se refirió por ejemplo a la manifestación que se llevó a cabo el lunes, convocada por el Frente Amplio y algunas organizaciones sociales, en contra de ese fallo de inconstitucionalidad, y dijo fue claramente una demostración pacífica, eso está amparado por la vía democrática del país, ahí como en un tono claramente más mediador. Y eso sí, siempre dentro de la legalidad, también repitió en otro momento de la entrevista lo que ya había dicho durante su asunción, dentro de la Constitución, todo fuera de la Constitución y la ley, nada. Gabriel, seguís. No, sí, yo, a ver, sobre economía voy a decir solo una frase, el orden está bárbaro, siempre y cuanto no haya monopolios de ideas y se pueda debatir, porque si no el orden para tapar el debate cuando tenemos un desafío planteado para donde tenemos que ir, está mal. Hay que darlo y hay que blanquearlo para todo, porque el orden también sirve para callar las discusiones, y a mí me parece que eso no debe ser así. En segundo lugar, hay que darlo ordenado, en el tema de la Suprema Corte de Justicia, yo fui las dos veces, no hubo ninguna sonada, y voy a ir todas las veces que me convoquen. Con las dos veces te referís, la primera es la del viernes, aquí con la asunción Sí, fui a un acto público, a la asunción de una jueza, donde todo el entrevero que hicieron lo hicieron por un señor, el señor Osavarat, que se puso histérico, y por la presencia absolutamente insólita de antimotines para enfrentar a viejita y a viejitos que estaban ahí, que querían ver a una jueza, que nunca planteamos ocupar la corte ni hacer ninguna de los disparates que dijeron que íbamos a hacer. Y yo voy a ir todas las veces que sea necesario. No es lo que salió en la televisión. No, claro que no, pero les digo, yo estuve ahí. No, no, pero Zabal está insultando los cánticos tipo Barra Brava contra los ministros que se lo hicieron palabrotas. Sí, 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 palabrotas hay, ahora yo quiero explicarle el otro lado. Yo no vi que fueran tan viejitas que estaban pacíficamente para saludar a un juez. Había de todo, pero nos estamos refiriendo a la presión sobre el Poder Judicial. La presión sobre el Poder Judicial también la hacen los impunes y los torturadores, que son los que se beneficiaron con esta situación. O sea, que se crea, ¿no? No, no, entonces, está bien. Yo lo que digo es terminar. Y por eso presionan a los otros. Es a ver quién presiona más, entonces. Nosotros tenemos poder para presionar a alguien. Pero te parece que el Poder Ejecutivo no tiene poder para presionar. Pero ¿y lo ejerció? Si la Suprema Corte decidió lo que decidió. La primera senadora dice que va a haber un juicio político. ¿Un juicio político? A ver, y por eso quiero terminar. Eso después se... No, no, pero está dicho. Está claro lo que está dicho. Está planteado. Después del propio Frente Amplio se habló de que... Sí, sí, después todo el mundo saca la pata de ablación. No, no, yo no la saco. Yo creo que hay que recorrer todos los mecanismos institucionales y legales para recurrir a este fallo que yo creo que es impresentable de la Suprema Corte de Justicia. Impresentable en todos los terrenos. ¿Ah? Entonces, yo estoy de acuerdo contigo que no alcanza con haber estado contra la dictadura para ser demócrata. Ahora, hay que haber estado contra la dictadura para ser demócrata. ¿Está? Entonces, porque no alcanza, pero es una condición necesaria. Totalmente de acuerdo. Bueno. Más o menos, más o menos. Porque digo, a ver... Un tercio del total de los uruguayos nació después de 1985. Está todo bien, pero esas saltas institucionales que son del año 76, 75, 77... El 1 de julio del 77. Bueno. Pero para, solo esto, un tercio del total de los uruguayos, por un tema de edad, no puede ni siquiera decir si estuvo en contra o no. No está bien, pero los actores políticos... Los actores políticos que están actuando, sí. Bueno, sí, está... No todos. Hay muchas cosas que... Acá se refirió a Gassi, a todos. Del otro lado también hay, y yo digo, una condición sin... Yo entiendo eso. Yo entiendo que los jóvenes hoy, y este es un debate, yo no le voy a cobrar si están a favor de la dictadura o no, porque es absurdo. Yo entiendo eso que dice Francisco, y tiene toda la razón del mundo. Pero creo que hay que integrarlo, ¿sabes? Y tenés razón. Yo no le voy a cobrar a toda la sociedad uruguaya lo mismo. Pero digo, los actores políticos de los que se habla, sí. Y esos actores estuvieron en contra. Y hubo otros que hoy se desgarran la vestidura, y que son beneficiados por este fallo, que estuvieron a favor. Y no solo estuvieron a favor, fueron los operadores y los represores principales de la dictadura. Entonces, yo lo que quiero terminar con esto, con claridad, es... Hablemos de la separación de poderes. Bárbaro. Ahora, este Poder Judicial declaró constitucional una ley, la ley de Causia, la declaró constitucional, y se cayó durante 25 años, cuyo principal eje es romper la separación de poderes. Y obligar a los jueces, para investigar cualquier caso, a pedirle permiso al Poder Ejecutivo a ver si podía investigar. Mayor ruptura que la separación de poderes, que eso, imposible. Déjame terminar. Lo que digo es que la Suprema Corte de Justicia declaró eso constitucional. Ahora, hay un... Constitucional declaró eso. Entonces, no hagamos de los fallos de la Suprema Corte de Justicia una cosa sacrosanta, indiscutible. Y de los fallos de la opinión pública en los plebiscitos, tampoco. Entonces, es seguirla y seguirla hasta tanto encuentres una Corte que falle lo que tú querés. No, pero no es una Corte. Acá hay un dictamen. Yo termino. Hay un dictamen de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que establece determinadas cosas. Y termino, porque a mí me parece un tema muy importante este. Porque así como Francisco tiene razón, y los jóvenes tienen esa situación, también la tenemos otro, que tiene que quedar claro que no nos vamos a callar. Y que no nos vamos a rendir. Porque yo no quiero vivir en una sociedad que perdona a los peores delincuentes de su historia. Y en la cual no son iguales ante la ley. No, pero voy a trabajar para convencerla. Pero ya se pronunció dos veces. No importa, pero hay que discutir sobre las cosas. Porque se pronunció dos veces, pero sobre el ocultamiento. Porque no es la primera vez que pasa esto. En el año 97 a 2003, la Suprema Corte de Justicia, en democracia, sacó, tiró para afuera, a los tres jueces que quisieron investigar. Con Roger Rodríguez hicimos las investigaciones periodísticas. Termino. Alberto Reyes, que quiso excavar, lo tiró Sanguinetti para afuera. El Gustavo Mirabal, que sustituyó a un juez que estaba enfermo y quiso discutir sobre qué pasaba con el caso de Lela Quintero, hicieron venir a un juez casi enfermo, deteriorado, que no podía ni asumir, para que asumiera, para que parara, para que los militares no se enojaran que se habían metido dentro de los cuarteles. Entonces, hubo una postura de ocultamiento. Porque, por ejemplo, si no hubiéramos roto esas cosas, si hubiera encontrado el cuerpo Julio Castro, no. Si hubiera sido por esta aplicación, Julio Castro seguiría enterrado en el Batallón 14 y no lo hubiéramos visto. Chávez Sosa seguiría enterrado en el Batallón 14. Miranda seguiría enterrado en el Batallón 13, donde decían que no había nada. Y Macarena Gelman seguiría pensando que no es Macarena Gelman. Entonces, los esfuerzos por verdad y justicia se hicieron a pesar de una ley impresentable que este fallo vuelve a revivir. Eso es lo que ocurrió. Nos fuimos un poco a temas del pasado. Yo creo que lo central aquí estaba en evaluar cómo fue esta salida de Tabaré Vázquez. De todos modos, entiendo, aporta contexto y es interesante. Yo pongo pasión porque tengo pasión, pero no estoy enojado. Lo discuto con toda... Y me parece bien discutirlo. Aclaro por las dudas. A mí me parece que lo de Tabaré de vuelta es muy importante como signo hacia adentro y hacia afuera. Y es cierto lo que decía esto hace un rato en torno a que en su momento Vázquez, frente al tema de los plebiscitos, dijo que las mayorías no siempre tienen razón. Pero también es cierto, y es un tema de la izquierda que tiene que analizar la izquierda, sobre todo, que todos los liderazgos de la izquierda se construyeron, el de Mujica y el de Vázquez al principio, sobre la base de apoyarse en la extrema izquierda, por llamar de alguna forma, por ciertas corrientes dentro del Frente Amplio, para tenerlos a favor... Si Vázquez en su momento era el radical, ¿no? Claro, para tenerlos a favor y después sí generar un camino distinto. Que es un poco el camino que empezó a transitar Vázquez, esta vez, haciéndole guiñadas al Partido Comunista, diciendo que había que empezar a recorrer los copites de bases, hasta que cometió la infidencia de contar que había arreglado con Estados Unidos por el tema Argentina, y eso tuvo que callar la boca. Y a partir de ahora lo que está haciendo es, sincerándose un poco, creo que no le viene mal a la izquierda, de decir, señores, es con el equipo de Astori, y es en este sentido, y está bien coquetear un poco y mimar un poco la extrema izquierda, pero no se puede hacer eso todo el tiempo porque no hay construcción posible de gobernabilidad, porque el tema de fondo que dice Gabriel con razón, que quiere discutir de Gabriel, el problema, que quiere discutir parte de la izquierda, el problema de fondo es que no vamos a ningún lado con un frigorífico nacional testigo. Y eso ya se discutió, ya se sabe, ya se conoce, hay un montón de izquierda que dice, ya está, muchachos, yo entiendo que ustedes quieran la congelación de precios y salarios, o por lo menos de precios, pero no existe eso en el mundo. Y ese es el problema de fondo que yo creo que hay una parte de la izquierda que quiere plantear. Y está bueno discutir. Basalovic decía, está bueno discutir. Yo creo, el problema acá, lo que se está discutiendo no son las medidas económicas. Lo que se está discutiendo en el fondo es que si se está cumpliendo o no el pacto que llevó a que Astori aceptara ser la fórmula de Mujica. El pacto era, vos te encargás de la economía y vení conmigo en la vice a ver si juntamos votos y ganamos, porque hay que captar el voto del centro. Entonces, lo que ahora está reclamando el astorismo, mirá que me estás incumpliendo aquel pacto.